Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto ya está... ¡Muy bien! En el día de hoy tenemos una invitada especialidadísima, ella es cantante, compositora, talentosísima, yo soy un gran fanático, vos lo sabés, la señorita Yami Zafdieh. Nos va a contar de todo y quiero, hoy no te vas sin cantarme, porque tu voz, gente, para los que no la conocen, tienen que escuchar cómo canta esta mujer, porque es algo bellísimo. Gente, me tenés hipnotizado, ya desde la primera vez que te vi, ahora vamos a ir a eso, pero te acordás que siempre tuve como una cosita contigo. Vos siempre fuiste muy generoso conmigo en decirme esas cosas, así que lo revaloro. Es que yo creo que, bueno, estamos en presencia de una nueva revelación en lo que es la música argentina, en serio. Pero bueno, vamos a empezar un poco, ¿cómo arrancaste vos? Bueno, a mí siempre me gustó cantar desde muy, muy chiquita, desde los cuatro años yo ya me cantaba las canciones de Disney, ¿viste? De las películas de princesas. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Ahora tengo 25. ¡25! ¡Ay, mi amor! ¿Para cantabas la de Aladín? A mí la que más me gustaba era La Sirenita. ¡Ay, la de La Sirenita! Yo tengo aquí, qué lindo es, es un tesoro que descubrí. Temón. Parte de él. Parte de él. Para mí es de las mejores canciones jamás escritas en la historia. Sí, absolutamente. ¿Cantaba esa? La Bella Durmiente me gustaba también. Ah, ¿sabés qué? Corte clásico. No soy tan fanático, pero el corte de esa no. Aladín a mí me gusta. Aladín me encanta. Ahora de grande me gusta más Aladín. Ah, ¿viste la de Aladín? Pero en ese momento, ¿por qué no la tenía? No tenía el VHS de chiquita. ¡Ay! ¿En serio? A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. O sea, tenía La Bella Durmiente, La Sirenita. Ah, pero tenías esos VHS. Sí, pero no tenía Aladín, por eso. Ah, yo tenía Aladín nomás. Yo tenía Aladín y Peter Pan. Y estaba en un loop. Literal, yo tenía La Bella Durmiente y La Sirenita era la que veía. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? ¿Y nunca pensaste así como en querer trabajar para Disney o algo así? Sí, yo tuve... Bueno, les estaba contando a los chicos ahí atrás. Yo trabajé, nada que ver, pero trabajé actuando de princesa en cumpleaños infantiles. ¡Ah, sí! Lo tengo notado. Ah, lo tengo notado. Que no era Disney, pero la verdad que eran shows de muy buena calidad. ¿Hacías tipo Frozen? Sí, Frozen era la que más salía. ¿En serio? Sí, porque estaba muy de moda en ese momento. Fue apenas yo terminé el colegio. Es que te reveo como Frozen. Yo hacía Elsa y también hacía de Anna. Bueno, ahora justo tengo las trenzas, hoy estoy re Anna. Y si hacemos un muñeco... ¡Pero si estás igual! Y era como, hola, feliz cumpleaños, que qué sé yo, que les contaba la historia, cantábamos los temas, soplábamos las velitas, todo. ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta! Pero vos de dónde sos? Yo soy de zona oeste, de Aedo. Ah, Aedo. No. ¿Vos de dónde sos? Yo de acá. ¿De acá de Capital? Sí. Cheto. A Aedo, mirá qué bárbaro. Bueno, pará, y vos te viniste... Pero qué bueno esto. Tenía de bárbaro. Pará, y cuando viniste a trabajar acá, ¿sí a las fiestas infantiles o en Aedo? Eran por todos lados. Hay que brindar. Ah, es verdad, no brindamos. Tenemos que cerrar los ojos, pedir un deseo para el otro. Es un deseo altruista. Tiene que ser para el otro, no para uno. Y brindamos. Y tomamos. Y tomamos. Entonces primero pensamos el deseo para el otro. Yo ya lo tengo. Listo. ¿Qué decíamos? No sé. A Aedo, donde trabajabas. A Aedo. Ah, ¿ahí trabajabas en fiestas infantiles o te...? Trabajamos por todos lados. Me conocí todo, todo a ambas. ¿Tu sueño era venir a la capital? Sí. No, igual sí, boludo. ¿Pero? O sea, no está tan lejos Aedo. No sé si alguien en zona o veste por acá. Ahí va, cheto. Es un toque. Que en 50 minutos estás... Lucho, por supuesto, viejo. Pero como trabajaba tanto en capital y me gusta aparte, me gusta mucho capital. Me pasaba una hora ida, una hora vuelta todos los días de mi vida. Entonces estaba muy cansada en un momento. ¿Cómo llegaste a Warner? ¿Cómo llega la propuesta? Ellos llegaron a mí. Bueno, yo arranqué a subir videos en las redes, lo sabemos. Sí. Empecé a subir mis propios temas. Porque vos componés. Yo compongo mis canciones, sí. Empezamos a hacer videos y saqué un tema que le fue, dentro de todo, bastante bien para lo que era ese momento, que no me conocía ni mi madre. No. Wow. ¿Cuál era? ¿Cuál era? FC se llamaba. Buen tema. Todavía me gusta. Somos dos extraños que se escriben solo para el cumpleaños. Yo te conocí en la de, antes que salía el single, de De Nada. Claro. Que vos la habías subido como a Instagram, ¿no? Una partecita nomás. Sí, subí un adelanto. Y yo ahí lo agarré a Santiago. Vos tenés visión, tenés visión de AIR. Sí, RE, por supuesto. AIR es el que se encarga de, como el Casa Talentos. Santi, le mandamos un beso. Es de Warner, es el Casa Talentos. Claro, sí, más o menos. Y entonces cuando yo veo eso, lo agarro a Santiago y le digo, pero vos en esta chica tenés que poner la plata, porque esta chica es lo más. Vos estabas ahí como, qué vergüenza. Qué vergüenza. Claro, parecía que vos me habías mandado. Sí, un poco sí. Un poco parecía como que éramos re amigos. Pero mira, estoy loco, porque no digo que el tiempo te dio la razón, pero ahora hay una inversión bastante más grande por parte de la compañía. Y sí, ahí cantó un poquito de De Nada. Dice... De nada, reina. Yo fui la que convirtió en un príncipe sabestia. Qué bueno que todo mi tiempo sí valió la pena. Tuve que aguantarme tantas mierdas para que ahora tú estés con él. Recuerda que no eres la única, que yo llegué primeta. Tuve que volverme loca para que tú estés cuerda. Solo digo que lo tengan en cuenta por si me quieres agradecer. Esa es de nada. Entonces yo a la vez dije, esta canción es lo más. Y después ahí hiciste, bueno, con Rusher King y con... Con Rusher y con Micro T.H. Y con Micro T.H. Yo le digo Rusher. Bueno, ya lo bauticé. Me quedó así y ya me aprendí. Hay varios que le dicen así. Micro, de hecho, le dice Rusher. Ah, Diva. Aguante Micro y yo. Aguante Micro. Todo esto pasó este año. También hiciste una canción con Milo J. Que hoy en día... Eso en realidad fue fines del año pasado. Bueno, pero no llega a ser un año calendario. Exacto. El Bolero. Sí. Que es una canción tan bella, tan hermosa. Igual sí, en ese momento Milo J. A ver, siempre fue Milo J. Pero no era conocido como es ahora. O sea, fue como que justo yo lo conocí justo antes de explotar. Que aparte canta increíble. Es una locura la voz que tiene. No puedo creer el rango grave que tiene para la edad que tiene. Es una locura. O sea, yo me recuerdo el día que vino un amigo y me lo mostró. Me dice, mirá este pibe. De morón, ahí cerca, al lado de Aedo. Y yo dije, no puede ser. O sea, este pibe de verdad es de morón. Y de verdad tiene 15. Porque tenía 15 en ese momento. ¿Estás chequeado? Y me dice, sí, te juro. Y ahí le escribí y le mandé el bolero. Ah, ¿vos le mandaste la canción? Yo tenía el bolero escrita. Obviamente sin la parte de él. Y se me ocurrió que le podía llegar a quedar linda. Y se la mando. ¿Y le gustó? Me cantás una parte de esa que es mi favorita. Es un collar de mercurio. Más pesada que el plomo. Te voy a aprovechar hoy todo el día. Ves como un show privado para mí. Por favor, esta que hace que no pare, que no pare de pensar en vos. Y justo cuando, cuando ya me siento un poco mejor, justo ahí vuelve a atacarme ese recuerdo de tu sabor. Me gusta que acá hypean todo. Gracias. Qué hermoso. Qué hermoso. Claro, y se lo mandaste y el chico se enamoró y dijo, de una estoy en la canción. ¡Venga! Milo es muy amigo de mi novio Nacho. Bueno, esto no sé, capaz estoy medio contando una intimidad de Milo, pero le dijo como, che, ya me mandó este tema y está muy bueno y no sé qué agregarle. Y la rompió con lo que le dio hasta miedo en un momento. ¿En serio? Bueno, porque él también estaba muy chiquito. Novia creo que colaboró con casi... Él es chiquito también. O sea, tiene 16. ¡Qué divina que me la como! ¿Y hace cuánto estás de novia vos? Yo tenía novia hace dos años y alguito. ¡Ah, un montón! Sí, te pasa el tiempo rápido. Yo siento que me puse novia ayer, pero pasó el tiempo. ¿Y cómo lo conociste? ¿La música también? La Breche. Nacho es rapero, no sé si lo tenés. Ay, no me hagas pasar este mal momento. Porque, ¿sabés qué? Me hacen pasar este momento de mierda. Este momento de mierda. Renzo, ¿lo conocés? Sí, lo vi recién, Renzo. Bueno, Renzo. Tipo, también. Estábamos en una Breche y me dice... Y yo me cruzo con Lucra. Claro. Yo no sabía quién era Lucra. No. Entonces me cruzo y el chabón me saluda. Re buena onda. Yo le digo, hola, mi amor. ¿Qué sé yo? Entonces estaba tipo, ay, qué divino. Y viene y hace la pregunta de mierda. Y tipo, viene Renzo y dice... ¿Lo conocés? ¿Sabés quién es? Mirá lo que me pregunta este pelotudo. Y yo recién lo conozco. Lo conocí recién. ¿La conoces? Me dice, no, no. Estaba sonando el tema de él. Tipo, mentirosa. No, ¿cómo era? Mentía. Con la morocha, puede ser. ¿Qué te mentiría? Esa estaba sonando. Ah. Es de... Te ve como el culo con Lucra. ¿Entendés? Entonces ahora vos me decís, a Nacho, lo conocí yo a la puta que lo parió. No, no tenés por qué conocer a todo el mundo. No, quizás lo conozco, pero no de nombre. No, Nacho es de las batallas de freestyle. Es ubicaz. Sí, por supuesto. ¿Qué hay, diré? ¿Qué tal? Él es de ese mundo. ¿Escriben juntos también? Sí, me recontra sirve tenerlo a él en casa. ¿Por qué? Limpia cocina. Limpia cocina, escribe los temas. Compone, me dirige los videos. Pone la plata. Sí limpia y se cocina, la verdad. Un beso para Nacho. Pero como eso, nos apoyamos mucho emocionalmente con cosas de la industria porque como que los dos vivimos cosas parecidas. Y también me halló un montón con tipo, ¿acá te gusta más esta barra o esta otra? Y él me dice, no, esta porque tiene más sentido que qué sé yo. Está re bueno. Es como, nunca se para de trabajar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, está bueno porque se nota que es algo que te gusta. Me encanta, sí. O sea, claramente es tu sueño. Bueno, lo explicás muy bien en la canción que sacaste ahora con Elegante. Sí. Un tema medio como para ti y a la madre. Porque... Y aprovechamos. Aprovecharon. Porque justo se nos dieron todas las fechas. Bueno, él quedó en libertad justo en el momento. Eso es mucho, muy importante. En el momento, en el mes de la madre y la canción justo hablaba de eso y fue como, bueno, vamos a sacarla, qué sé yo, es ahora. ¿Es tu mamá la que está en el video? Mi mamá y también está la mamá de él. Y te habla la mamá de él, sí. Pero la mamá de él la conocemos. Claro, la mamá de él es conocida. Mi mamá odia las cámaras. Detesta, pero no... ¿Y que la obligaste? La obligué. O sea, le pedí por favor... Pero le mostraste la canción y qué hizo. Se puso a llorar. No, no lloró. Bueno, no sé, porque en realidad se la mandé. No sé qué reacción tuvo. Mi mamá es fría igual. Es rusa, amigo. O sea, no es rusa de verdad, pero como que tiene la sangre rusa. Me encantó, qué hermosa, pero no me dijo si lloró o no lloró. Quizás lloró. Ah, claro, muy fría. Papás le dio como vergüencita. Preguntale. ¿Lloraste? Sí, se lo puede preguntar. ¿Llorás? Ay, no, no. Jodiendo. Y te vuelvo a molestar. ¿Nos querés cantar un pedacito? Sí, me encanta este tema. Me gusta mucho cantarlo también. Dice... Mami, me voy, tengo un camino largo. Sé que este mundo tiene planes para mí. Y cuando la suerte, el fin, me empiece a sonreír. Voy a volver a casa con un auto caro. Va a llevarte a dar un par de vueltas por el barrio. Y contarte todo como te lo prometí. Mami, te no llores que yo voy a volver con el oro en el cuello. Voy a lograrlo, eso te lo prometo. Y lo voy a hacer por nosotras a la mierda el reto. Mami, te no llores que en la noche mala me cuidan tus besos. No, me muero. Qué hermosura de voz que tenés. Es hermosa la interpretación también. ¿Estudiaste de chiquita? Sí, empecé a estudiar a los nueve comedia musical. O sea, que tenía canto dentro de comedia musical. Como que era como una materia. Y después fui con profe particular. Después estudié. ¿Y a componer cómo aprendiste? A componer aprendí haciendo, sí. O sea, estudié un poquito de música. Pero muy poquito. Como las bases nomás. Una amiga que componía del barrio. Que yo le dije, tipo, ¿cómo haces? Como pensé que había un secreto, ¿viste? Y me dice, no. Tipo, te sentás y lo haces. ¿Ves? Y ya está. Estás haciéndolo. Y yo como, ah, ninguna. Es re fácil al final. Y así empecé. Obviamente, los temas que no estaban tan buenos. Pero... Y pero todo es un aprender. Todo es un aprender. Y es hacerlo todos los días. Y así vas mejorando. Y vas encontrando un estilo propio, sobre todo. Porque eso creo que es lo que hace que sea bueno un compositor. Pues sí. Y entonces, a partir de... Bueno, que vos empezás a mostrar tus temas en TikTok y en Instagram. Que te contactan de Warner. Exacto. Supongo que Santi. No, Santi todavía no estaba. Otra chica que se llama Aguje. Que le mando un beso. Que la amo. Me cambió la vida. Encima, fue muy random. Porque ella le pidió... Le pidió mi número a Visa Rap. ¿Cómo, mi amor? Que en ese momento tampoco estaba... O sea, él estaba yendo súper bien. Pero todavía no estaba tan súper pegado como ahora. Claro, no había sacado el tema con Shakira. ¿Viste? Con Quevedo. Visa Rap fue a mi colegio. Random. Y tenía mi número. Y... Y se lo pidió y él se lo pasó. Me dice, hola, ¿me pasó tu número, Gonza? Que es Visa. No lo puedo creer. Y me dice, ¿podemos hacer una llamada? Y yo dije, sí, ¿qué querrá? O sea, nunca se me cruzó que me quisieran firmar. Y me dice, ¿estás firmada? No, bueno, ¿te interesaría firmar con nosotros? Y yo como, sí. ¡Ay, mirá vos! No preparé nada. No me tenía ni fe. Obviamente no lo dije igual porque había que hacerse como la difícil. Claro, claro, por supuesto. Pero por dentro está como así. Fui al estreno de tu primer álbum, no este nuevo. ¿Este todavía no salió? Claro. Irás también. Por supuesto que voy a ir. Si hacemos un evento, irás. Ah, ¿no sabés todavía si vas a hacer? No estoy segura todavía. ¿Qué vamos a hacer? Santiago, poné la plata. No, el último evento yo fui. Me pareció, bueno, cantaste en vivo, así que cantaste hermoso. Y había un rico trago, una rica cosa. Estaba Milo. Chiquitito. Ah, estaba Milo. Milo cantó conmigo. No me lo crucé a Milo. ¿Cantamos el bolero ahí? Pero no me avisaron, no me avisaron. Yo dije que había buenos tragos. Yo aclaré esa parte. Bueno, pero entonces este álbum tuyo nuevo, entra el tema de Elegante y sacaste otro corte. Todavía no, ese fue el primero. ¿Con este fue el debut? Este fue el debut, claro. Fue el primer adelanto del disco. Y bueno, ahí ya se empieza a conocer un poquito el sonido que va a tener. Eso. ¿Cómo definirías tu género? Porque sabés que recién tuvimos esa discusión atrás de cámara. Yo creo que va cambiando todo el tiempo. O sea, yo en general digo que hago como un pop urbano, pero ponele, este disco que va a salir ahora es como mucho más experimental, fusiona muchos sonidos. Pero creo que siempre se mantiene dentro del pop. Sí, pero ¿qué elementos creés que agarrás? ¿De qué género? Porque lo veo como algo muy particular. O sea, que no lo puedo identificar. Está bien. No, eso es lo que me encanta. Claro. Si la defino, la limito. Este disco en particular que va a salir ahora, que se va a llamar Sur, es conceptual. Entonces tiene como una búsqueda distinta que toma muchos sonidos de la música latinoamericana, folclórica argentina y de toda la latinoamericana. Folclore. Esa es la palabra. O sea, claramente no es folclore. No hago folclore porque hay gente que hace folclore, de verdad. Se entiende. Pero yo estaba y le decía ella, porque me vas a acordar por un momento por Soledad Pastoruti, pero no es exactamente Soledad Pastoruti. Y estábamos discutiendo eso y la palabra folclore, claro. Ah, en un momento dije Mercedes Sosa, ¿entendés? Literal. Bueno, voló al chaval. No, pero te juro. Pero para, porque sí. O sea, vibes en el sonido y todo, me vas a acordar. No llores. La guitarra que suena. No llores es este último tema muy elegante. Es una milonga, como el ritmo de payada, de los gauchos. Arriba, después nosotros cantamos. Me tildaron de loco. Me tildaron de loco cuando estábamos discutiendo los géneros. Me trataron de loco. Me llamaron de loco. Y tenía razón. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Yo tenía razón. ¿Lo ven? Yo tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Es el concepto de todo el disco. O sea, estás muy bien. Re. Muy bien. Y soy un gran fanático. Me parece increíble sobre todo que una artista nueva, digamos, se anime y también que la discográfica la apoye en hacer algo distinto. Sí. Porque digo, a ver, yo soy muy fanático del pop y de las grandes divas. Tipo, amo a todas. Terminan todos como teniendo un cierto patrón muy particular porque, bueno, son modas y así funciona la música. Sí. Y cada tanto aparece alguien que le agrega un tinte distinto. Tal cual. Y termina tipo como generando como algo nuevo. Un poco trambólico. Por ejemplo, en su momento también me recordás un poco a Abril Lavín en el sentido de, no en la música porque no es folclore, pero si no es en esa manera de que antes estaba el pop full Britney y de repente aparece ella que también hace pop. Pero con un giro. Pero le pone un giro de rock. En mi caso sería como un folclore, ¿entendés? Sí. Entonces es el urbano mezclado con folclore. Y la verdad que es hermoso. También, ahí estoy hablando todo. No, 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 tranquilo. Seguís, ¿eh? Me gusta. Es que me se ve, porque también el que cantó es Tiago Pezetacá, que hizo uno de... En el Cosquín fue, ¿no? Sí, un cover de Los Nocheros. De tu boca, mordí la manzana. No, esa es de Chacéño. De Chacéño para la vecina. Ah, ustedes dos tendrían que hacer algo. Ay, me encantaría. Tenemos buena onda contigo, pero por ahora todavía no salió. Re, tendrían que hacer algo. Estaría, estaría buenísimo. Sería un fuegazo. Hoy, anoten. Anoten. Guarden esta fecha. Guarden este tweet. Porque después pasa y nadie me cree, ¿viste? Esa es la idea. Y de hecho, en realidad, mi disparador fue el bolero con Milo. Porque fue como el primero, ¿viste? Es medio bolero, medio tango también ese tema. Sí, sí, sí. Gustó tanto y tuvo como tanto impacto, sobre todo en Pibitos Re Chiquitos, que les encantó. Dije, bueno, capaz acá hay como algo para explorar, ¿viste? Como hay algo que el público está necesitando escuchar un sonido nuevo. Porque también creo que a mí me encanta el pop también, el reggaetón, todo. Me fascina. Pero creo que quizás hay un poco una saturación en el mercado de eso. Claro. Entonces, como que se me disparó esa idea. Y tuve ganas de hacer este disco y ver que salía. Y el disco así tiene, esta es una milonga. Que uno que es medio zamba, uno que es medio tango. Un combo. Hay infidelidad, lesbianismo, prostitución. Así como varía. Hay prueba con... Pero siempre como manteniendo la esencia pop urbana, digamos. Qué hermoso. Hay un aplauso. No, por favor, vayan a escucharla a Spotify y vayan a reproducir sobre todo el primer sencillo con Elegante. Si les gustó, les gustará probablemente el disco. Bien, Argentina. Un aplauso para Argentina. Mi país, mi país. Bueno, acá tengo datos random. A ver. Que me anota la producción y yo pregunto. A veces están mal. Ok. A veces les digo a Santi Talledo, vos te llamás Santiago Tomás. No, mentira. Mentira. O sea, puede pasar. A ver. Fuiste abanderada en el colegio. Sí, correcto. Y tenés mucha memoria. Y bueno, por eso era abanderada en el colegio. Comenzó trabajando en fiestas infantiles. Perfecto. Muy bien. Tuviste mucha exposición subiendo covers a TikTok y YouTube. Y fuiste reposteada por los Jonas Brothers. Sí. Sofía Reyes y Mau y Ricky. ¿Los Jonas Brothers? ¿Qué hicieron? Me compartieron el feed. O sea, si vos agarrás ahora, fue en el 2019, ahora hace un montón. Pero si agarrás y abrís el perfil de los Jonas Brothers y bajás así, estoy yo. Con Agos Nisi, que le mandamos un beso. ¡Ay, Agos Nisi! La amo, Agos Nisi, le mando un beso enorme. Y yo comparto ese recuerdo con ella porque los Jonas eran mis ídolos de cuando yo era chiquita. No lo puedo creer. Mis ídolos máximos. A otro nivel. Fueron en el primer show que fui a ver en vivo. ¡Ay, Nick Jonas, qué calor! A mí me gustaba show, pero ahora me gusta Nick. Nick, por favor. Mirá, dice que de nada, la canción que yo dije que era lo más, en principio no estaba planeado que saliese en el disco. No, pero porque el disco ya estaba listo. Iba a salir, tipo, dos semanas faltaban, ponele. Y yo justo, bueno, veo algo de mi ex y me disparó el escribir de nada. Y, hola, Chester. No hay chester, estás curioso hoy. Ah, que no iba a entrar. ¿Por qué no iba a entrar? No iba a entrar porque no estaba, porque no existía. No existía. Ah, claro. El disco ya estaba listo. Faltaban como dos semanas para que saliera. Y yo me inspiro y escribo de nada. Subo ese video, se va súper viral y le digo al equipo como, che, bueno, acá tenemos como algo. Claro. Y, de hecho, me pasó como, Santi, me dijo medio como, bitch, you better be joking. Che, pero te parece ahora momento de estar, el disco está buenísimo como está, te parece necesidad de estar agregando cosas, qué sé yo. Y ahí llegué yo todo borracho y me dije, esta canción es lo más. Y el tipo con un aliento habrá dicho, bueno, está bien, con tal de sacarme este puto de encima. Nah. Bueno, terminamos convenciendo y lo grabamos, lo grabamos tipo en dos días y lo agregamos. Hermoso, hermoso. Pero porque fue como mucha locura lo que generó en TikTok. Ah, ¿por qué se llama Sur? Bueno, por esto que hablamos, que tiene influencias de música latinoamericana y argentina, que estamos al sur del mundo. Yo pensaba en Bariloche. Son azul, en Lanupes, Ana. En Quilmes. No, no, yo pensaba en Bariloche. En la Patagonia. Claro, en el sur de Argentina. También. Y digo, quizás te habías ido al sur para inspirarte. Podía ser. Pero no. Pero no, surfé como al sur del mundo. Claro, como en MTV Vico dice, mejor artista sur. Claro. Que es tipo de México para abajo. Exacto. Correcto. Estuviste nominada en los TikTok Awards y en Gardel. Sí. Y tuviste tu propio cartel en el Times Square. Eso fue, sí, todo eso fue una locura. En los Gardel canté también. Yo había ido el año pasado de invitada y el año me nominaron y encima me dijeron, ¿querés cantar? Y yo como que... Hicimos como una perfo muy linda que mezclamos de nada y el bolero. Yo la pasé horrible igual. ¿Por qué? Yo me pongo muy nerviosa antes de salir al escenario. Sobre todo ahí que estaba mirándome. Y a un Gieco, Raúl, la bien, ¿entendés? En las pelusas sentadas, todos ahí, así. Esperando que... Y vos tipo, bueno, voy a cantar para ustedes. Horrible. Tipo, tuve ganas de vomitar durante los tres minutos que duró la performance. Vos no sabés, María. Pero salió bien. Y por supuesto, con esa voz es raro que... ¿Qué se puede esperar en los próximos pasos de Yami? Digamos, o sea, ¿con qué nos podemos encontrar? Porque ya que... Yo ya te vengo viendo, venís apareciendo, viene... Yo la veo y digo, este es The Dark Horse, se llama. En las competencias, el Dark Horse, ¿sabés lo que es? Ah, sí, no. Es el caballo como que está el primero, el segundo, y el Dark Horse viene cuarto, ¿entendés? Claro. Pero viene en una velocidad, ¿entendés? Y después termina pasando el disco primero. Uh, me sirve ese concepto. Viva. Entonces, tipo, cuando ves a una persona, te decís, es un Dark Horse, ¿entendés? Que cuando menos te la veas venir, ¡pah! Bueno, ojalá, ojalá que sí. ¿Entendés? Y yo creo que... No, pero estoy seguro. Poner la firma acá, guarden este tweet. Hay que calmarla. ¿Por qué se puede esperar de los próximos, digamos, meses? Bueno, se viene este disco nuevo, que le pusimos mucho amor, así que ya tengo muchas ganas de que salga. Voy a estar tocando en el Primavera Sound, en el Cosquín en febrero también. ¡Qué barba! Ay, ahí tiraron como que alguien va, ¿eh? Sí, alguien va, me voy a ver. Tengo muchas ganas de ser show propio, que lo haremos a principios del año que viene. ¿Videoclips? Sí, obvio. Pero por eso digo, porque faltan todavía. ¿Ya sabés cuál va a ser el próximo sencillo? Va a salir junto con el disco. O sea, ya sale el disco de una que va a tener su corte de difusión con videoclip. Tiene varias colaboraciones también muy piolas. ¿Qué pasó? Ah, salen todos los videos. No, no todos. O sea, sí, van a tener visualizers algunos. Uno va a tener como videoclip, videoclip, y otros van a tener visualizers que van a estar súper lindos también. No quieres bailar. Sí, porque ahora tipo se estila eso. Todo tiene que ser acompañado visualmente. Para mí está bueno, porque la gente después escucha en YouTube la música, entonces... Hoy en día, o sea, es visual, es audiovisual. YouTube, por lo menos. Después tenés Spotify, obvio, pero la gente te entra por lo... Nosotros queremos ser estimulados por todos lados al mismo tiempo. Sí, tal cual. No te estamos pidiendo todo a vos, no. Pero digo, pero bueno, estimúlame visual, auditiva, como meteme adentro. Sí, también pasa algo que ya tiene más que ver con el marketing y con la parte de la industria en sí, pero después pasa por ahí que si no conocen tu tema, tipo, lo tienen, pero no tienen tu cara, no saben quién sos, solamente escucharon el tema. Claro. Entonces está bueno también apoyarlo desde ese lado, como bueno, es una construcción que se hace con los artistas. Sí, sí, hijo. Bueno, me encanta que estés cumpliendo tus sueños. Ay, sí, estoy muy feliz. Me encanta que estés acá, gracias por haber venido. Me pareció una charla hermosa. Me pareces hermosa vos, como persona y como el talento que tenés me parece increíble. Te auguro lo mejor y estoy seguro de esto. Guarden este tuit. Si estrenás el álbum, estaré ahí presente como la última vez. Hermoso, ya sos cábala, tenés que venir. Por supuesto. Ay, bueno, muchas gracias, Pablo. Me encantó venir, gracias a todos. Vos sos un rey, así que muchísimas gracias. Y gracias por haberme cantado, que te estuve acá. Todo lo que quieras. Cantame esta, cantame la otra. Vos me mandás un WhatsApp y yo te mando un audio cantando. Tené cuidado porque a Mechi Piretti ponele, le pido. Le pedís que te cante. Bueno, eso fue todo por hoy. No se olviden de seguirme en todas mis redes, de suscribirse al canal de Pablo y no se pierdan de escuchar mi última canción, No Llorés. Yo tengo que hacer chistes para mi colectividad. Y yo hago chistes gays, digo, yes, queens, ley. Ah, perfecto. Entonces vamos agarrando minoría. Es muy importante. Es el negocio, básicamente. Es lo único que tenemos que hacer. La mayoría no sirve de nada. Literal, tenés que agarrarte un buen nicho. Sí, y vivir de eso el resto de tu vida. Ves, y ya está.